7.34 Recién estamos llegando a la guardería Hoy es viernes 13 de septiembre Voy a bajar haciendo esto porque Pablo me dice No, te voy a llevar una sorpresa que no le vas a poder creer Te va a pintar la cara Así que recién llego, voy a ver quién es la sorpresa Este es fácil, boludo Ay, ay, ay Qué fácil que está Qué fácil que está Qué fácil, qué fácil Aprovecho, chicos Buen día Buen día para todos Muy buen día Muy buen día Pancho y Viola ¿Eh? ¿Cómo te va Claudio? ¿Claudio? ¿José? Esta pesca te la voy a dedicar a un amigo Un amigo... José se llama Ya ayer nos dejó Pero desde arriba Nos va a estar guiando Así que José Sé que estás mirando de algún lado Esta pesca te la voy a dedicar a vos Metelo para a ver Oh, mirá José Un sábalo Hoy está José Y ya empieza con sábalo Opa Ven acá, Cristóbal O me voy con María Ven acá, ven acá Con la saltea ahí, viste Está aquí Ah, mira cómo se la se la se va Uh, mira cómo se la se va Y ya cagamos Opa Buen día Buen día Buen día una eternidad más tarde mira 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 pablito mira mira mi equipo mira pablo mira 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 el ceñuelo, el panchi, panchi, panchi viola mira pablito recién empiezo el ceñuelo que se reían ustedes de mi, miren papá que pasa no tenias batería para firmar la mía? que sacaste? pensé que era la carnada pablo dejate de joder se activa por tamaño se activa la cámara claro chau amiga vamos bien panchi, bien, bien, bien errado, esta todo filmado esta todo filmado, panchi quedate tranquilo erraste y vos me queres ganar a mi, panchi viola, dejate de joder me dijeron que me prepare que iba a tener una demo jodida ni tirar puede, pobre pibe este Cristobal querido Cristobal bocci ese es mi amigo vamos Cristobal en la competencia vamos empatando todos en una todos en una vamos Cristobal bocci mira mira con la rana red fish mira grande Cristobal el pescado no esta comiendo correctamente a ver, diga diga Cristobal el pescado no esta comiendo como corresponde como otra vez fue como un pique sutil pero bueno, el pescador siempre atento atento a las circunstancias grande Cristobal cuántas sacaste Cristo? bueno esta debe ser la número uno y panchi? o sea, panchi recién arrancó jajaja ay, mirá Cristobal mirá vós grande cristo ídolo total Cristobal Cristobal carajizo Cristobal bocci a ver, la he liberazado chau amiga si para los ecológicos por favor vamos amiga derecha, derecha, fondo, derecha derecha, fondo derecha, 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 fondo cuarta segunda, cuarta, fondo en dos, en dos, bajo en dos tercera, tercera, segunda curva de la derecha, curva de la derecha Pablo, la derecha, la derecha en Ponchi Viola mira vamos equipo Equipo, equipo A Están ahí eh ¿A dónde? Se te mató Pescaventura Tienes razón Pescaventura Se te mató Panchi, dale A ver Panchi ¿A quién se la dedicás a esa? A esa gigante Esta se la, esta ¿A quién se la vamos a dedicar? Pablito, esta la ducha del equipo A Ergas Fachistoides A Ergas Fachistoides Para vos gordo, rompe muelle ¿Cuartaste niña? Mirá como caí con la panza acá arriba Mirá No No puede salir No puede salir Oh, que hijo de puta boludo, que palo me pegue Que me calienta la línea esa del palo que me pegue ¿Escuchaste el ruido? Escuché el ruido y me quise tirar Esplotó el muelle Esplotó el muelle ¿Podés salir? Por abajo salísimos ¡Uno! Y Panchi Viola recién casi me arranca el ojo Está mal puesto, disculpame No pero me... estamos a 20 metros de distancia y de sastre panche ahí compañero ahí muy bien muy bien equipo sea cobrar muestre jose muestre si no no cuenta dice a ver jose por esa vida linda me encanta ah qué lástima che por bocó mentira era viste enganchando una rama se crecieron ya que tenían que tenía ataque que este juego de esa filmación no aparece de peca y golpe yo la vi cuando cuando fue a buscar la cuchara tenemos acá tenemos acá que lástima negro que lástima negro que lástima negro que lástima que lástima jajaja ay qué lástima negro qué lástima ay qué lástima que se te fue amigo mira hay que lástima que lástima Chavo amiga Están despertando De empalto, de empalto Muy bien Qué lástima Qué lástima Qué lástima Qué lástima Claudio, qué lástima Decí que no salió en la filmación No, 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 quedate tranquilo que no salió No, no salió Tampoco se cuenta, ¿no? Vamos, José Listo Chao Chao A llorar, a tomar la leche Chao El equipo El equipo pesca el golpe Chao amigos Chao, 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 chao Un pedazo de tarucha, eh Mirá con qué tarucha ganamos Ganamos, ganamos el concurso Ya está, era cantidad No dijimos nunca Las piezas Chao Chao amigos 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 De pesca el golpe Estamos finalizando la jornada De acá Se armaron Tres parejas Una María María José Dos Claudito y Cristóbal Tres Pablito Y Panchi Viola Vamos a dar los resultados de cómo estuvo la jornada Último No vamos a decir cantidades Último Pero mal último El equipo de Panchi Viola y Pablito Juan Último puesto Medalla de plata Que casi fue oro Decí que a Cristóbal se le fueron Claudito Y Cristóbal Y bueno ¡Y el equipo campeón! Vamos Aplaudí 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 Por goleada Fue un afano Un afano Un afano Qué caradura Me iban a asustar con Panchi Viola Dejó mucho que desear Yo pensé que solo era malo para el pesque Pero ahora me estoy dando cuenta que es malo para el pesque Para la Taru Quisiera verlo para el Dorado A ver A ver cómo viene La cancha gratis por dos meses El CR23 En Moreno La concesión para la fiesta de fin de año La concesión Perdió también la concesión En Moreno Con tragos Con chicas Con whisky Con todo Vamos Cristóbal Vamos El productor Que productor lo dice Transmisiones directo Ok Va a haber una pilleta con chiquita La tarucha Si se va a pescar Bueno Claudio Vas a seguir poniendo para nuestro equipo Acá para Sí, por supuesto Porque Semejante nivel Siempre hay que estar apoyándolo Sí, sí, sí Siempre hay que apoyar Gracias Gracias, Claudio Vos, Panchi ¿Seguís poniendo las canchitas Todo o no? Yo, por supuesto Vamos La marea y todos los pronósticos Fallaron Iba a bajar teóricamente De las 11 A las 4 Y creció todo el día Pero así todo Bueno, buscando de la vuelta Hemos tenido unos piquecitos Sacamos las taruchitas Hemos hecho un concurso Torneo En el cual perdí Ampliamente Último Me ganó Me terminó ganando José solo Diría yo Y bueno, nada Todo este torneo Te lo vamos a dedicar a vos Pero más Chau